¡Ey! Tengo que dejar varios vídeos preparados el día de hoy, ¿no? En fin, vamos a continuar. Lo primero de todo, lo primero de todo, es que me habéis dicho que ponga Coutinho de capitán. Lo he puesto de capitán y el espíritu ha subido de 86 a 92. Miradlo. Estaba en 96 con Henderson, que era el capitán. De hecho, da igual a quién ponga, ¿no? El único que sube es Coutinho. Efectivamente, el único que sube es Coutinho y lo sube a 92 el espíritu de equipo. Una barbaridad. Con este espíritu de equipo sí que podemos hacer cosas más interesantes. Como no ganar al Westbrook, por ejemplo. Tenemos hoy partidos con el Westbrook, con el Stock City y el Newcastle. Supongo que llegaremos también. Estamos en mercado de invierno, ya lo sabéis. Y en principio, no vamos a fichar. Yo creo que no vamos a fichar. Tenemos a Wijnaldum transferible. Pero el resto realmente... Bueno, algún jugador ahí cedible. Pero realmente, bueno, Flanagan también está transferible. Pero no hay mucho que tocar, no hay mucho que cambiar. Así que... Yo no creo que vaya a fichar a nadie, la verdad. Además, ya dije que no iba a tirar por el hecho de... De fichar jugadores en el mercado de invierno. Porque es algo que en la vida real no suele ocurrir. Los fichadores se suelen hacer en el mercado de verano. Y en el mercado de invierno se casa un fichaje en algún equipo que tenga necesidad. O sea, nosotros realmente esa necesidad sí la tenemos, ¿vale? Es evidente que esa necesidad la tenemos. Pero yo creo que como así no voy a fichar a nadie. Bueno, el equipo está diciendo que... Bueno, me ha puesto Llego Gómez ahora por The Brig. Y con este a once podríamos jugar contra... Contra Westbrook. Ejaria, Ejaria. Ejaria podría ponerlo. Podría ponerlo por Salah. Sí. Vamos a dar reminutos, tío. 92 Espíritu de Equipo. El Espíritu de Equipo veis que se mantiene, ¿eh? Incluso venga un jugador ahí... Del filial, del libro. Por eso supongo que será. Y vamos allá a saltar partido contra Westbrook. Estamos terceros, lo estáis viendo ahí. Y vamos a por la victoria. Vamos a seguir con los tres puntos, por favor. No. No, 0-0. 0-0 con el Westbrook-Albion. Vaya tela. Vaya tela. Echel si gana. United gana. Arsenal y City empatan. Tottenham gana. Y el Everton pierde. Pues nos mantenemos. Vale. Nos mantenemos en la tercera posición. Eso sí, llevamos ya seis empates, ¿eh? Me está molestando bastante el tema de empates. Me está molestando bastante. De hecho, llevamos ya más de la primera vuelta. Sí, de hecho, este era el primer partido de la segunda vuelta. Y empezamos mal. Empezamos mal la segunda vuelta. Porque un empate contra Westbrook... Es un resultado flojo. Muy flojo. Vamos a ver el ojeador. Que el ojeador... Dice que tiene jugadores interesantes. Claro, son muy interesantes. Pero puedo pagar yo el precio de estos jugadores. Claro, interesantes son. Otra cosa es que yo pueda ficharlos. Cheque igual nos vendría bien. Igual no se vendría bien, Cheque. Porque el portero titular es Karius, que tiene un 82 y media. No tiene mala progresión, Karius. No, no tiene mala progresión en realidad. No, realmente da igual. Yo creo que no vamos a fichar a nadie, tío. Ya lo dije. Si acaso, si sale Wijnaldum, ya tendríamos una cantidad muy grande de dinero. Digamos. Y en el caso de que salga Wijnaldum, igual sí fichó a alguien. Lobren baja. Y eso es malo. Evidentemente es malo que baje un jugador. Eso... Habría que intentar cambiarlo. Igual no es mala idea fichar a un central. Igual no es mala idea fichar a un central. Lo que creo que podemos hacer es fichar a un central y dejarlo en el equipo que esté. Al menos hasta el mercado de verano. No sé si eso se puede hacer aquí en el PES. Ahora mismo no recuerdo. En fin, parece que no se puede hacer. Pero en el PES... Ahora mismo ando perdido. Ahora mismo ando perdido. Vamos a poner de valoración... De valoración hasta... Hasta 78. Venga, de 75 a 78. Un central joven. Hasta 23 años. Sí, me parece bien. Me parece bien todo esto. En lista transferible no hay ninguno. Cedible hay dos. Y no renovar libre hay dos. Es decir... Está Meré... Ah, Meré está libre. Claro, porque Meré está en el Colonia y el Colonia no está en el juego. Pues podríamos fichar a Meré. Esto es simplemente mandarle el contrato y ficharlo. Esto es así de fácil. Y después cedible hay dos. Que son... L. Martínez, no sé qué nombre será. Y Klosterman del Red Bull Leipzig. Vale, pero este es el lateral. Ese no es central. Bueno, eh... Interesante, interesante esto. Vamos a buscar así y a ver qué podemos encontrar. La cosa es esa que yo creo que lo veo más el fichaje para... Para el próximo mercado, ¿no? Hay alguno por aquí interesante para fichar. Lucas Hernández, ¿no? Está por aquí el Englet. Skriniar. Skriniar. No me suena a Skriniar. Vamos a intentar ficharlo. Tiene cláusula. Vamos a ver cuánto cuesta... 11 millones. 11 millones, 11 millones. Vamos a... Vamos a intentar negociar. Y si vemos que no, le pagamos la cláusula. La cláusulazo, vaya. Que para eso están. Partido contra la Stock City. Y tenemos copa. Tenemos copa. La FA Cup. Sí, es la FA Cup, supongo. FA Cup en la que vamos a intentar, evidentemente, llegar lejos. Espero no fallar en este primer partido. Es fuera de casa. Pero así confío en que consigamos algo importante, ¿no? Salah. Salah está normal. Así que vamos a pasar de él un momento. Y vamos a mirar a Markovic, que va a entrar por el Jaria. Markovic vamos a ponerlo como extremo derecho. Sané se va a quedar ahí en la izquierda. Kahn puede entrar aquí en el centro del campo. Y ya está. El resto se queda así. El equipo está preparado. 92 espíritu de equipo. Lo de poner a Coutinho como capitán ha sido bastante, bastante clave. Y nada, vamos a saltar partido. Nos la jugamos en la Copa. Bueno, a 10 de enero podemos quedar fuera de la Copa. Y ganamos, ganamos al Stock City, menos mal. Justito, ¿eh? Justito, justito, justito. Pero victoria al fin y al cabo. Hemos eliminado ya al Fulham y al Stock City. Y nos enfrentamos al Swansea. Que el Swansea se ha cargado al Arsenal. El Swansea se ha cargado al Arsenal, pero un 0-3. Madre mía. Por abajo tenemos al Totehan, que se enfrentará al West Bromwich Albion. Equipo que me ha jodido a mí. Y ha jodido al City. Madre mía. O sea, ha caído al Arsenal ya. Ha caído al City. Por el otro lado tenemos un partido entre Chelsea y West Ham United. Y un Wersite. El Wersite ha eliminado al Leicester y al Everton. Yo no sé qué equipo es el Wersite. Ese es el segundo. Ahora mismo no sé qué equipo es el segundo. Puede que sea el... El Boro. Puede que sea el Boro. Pero vaya, se ha cargado dos equipos top. Bueno, más o menos, ¿no? Mucho mejores que ellos, según seguro. Y abajo tenemos al United. Que el United, en principio, entrará en semifinales. Bueno, pues es interesante. Seguramente, si ganamos al Swansea, nos va a tocar con el Tottenham en semifinales. Balón de Oro. Balón de Oro que se lo va a llevar Messi, ¿verdad? Porque el juego es el Barça. Sí. Balón de Oro que se lleva Messi porque el juego es el Barça. Y no hay más. Y el mejor técnico de la temporada. Vamos a ver quién se lo lleva. Pero vaya, casi seguro que se lo llevará... ¿Quién se lo llevó? Alegri, ¿no? Alegri se lo llevó en... En la Liga Master del Madrid. Y Alegri se lo lleva en la Liga Master del Liverpool. El mejor jugador. Messi el primero. Cristiano segundo. Y Luis Suárez como tercero. Bueno, pues... Pues ahí está, ¿no? Tenemos esto de las negociaciones. Voy a cancelar ya esto porque yo no voy a fichar a ninguno de estos dos jugadores. Sinceramente. Es que no voy a ficharlos porque yo creo que ya tenemos dos laterales derechos en condiciones. Y a la izquierda tenemos a Milner. Y tenemos a... Tenemos a Robertson. ¿Igual Gossens venía bien? Pues igual sí. Igual Gossens venía bien. Y podríamos haber pasado a Milner al centro del campo. Quizá no debería haber rechazado esto. Pues sí. Pues igual. Igual me he venido arriba. Igual me he venido arriba y no debería haberlo hecho. Pero bueno, lo he hecho, lo he hecho está. Ya no se puede hacer nada. Vamos a ver porque la posición de Lovren, como habéis visto antes, es una posición que se puede reforzar. Y aquí tenemos novedades. Novedades con Meret, que puede llegar gratis ahora. Es que Meret puede llegar gratis ahora. Meret puede llegar gratis ahora y sería un gran fichaje. Cuota de traspasos a cero. Solo tendríamos que pagarle el sueldo. Hay otro club interesado, así que procura llevar estas negociaciones con diligencia. Vale. La cosa es que el sueldo no lo puedo comparar con otro equipo. Es la cosa. No lo puedo comparar con lo que cobra en otro equipo. Ah, pero está. Vale, se estaba viniendo arriba, ¿no? Se estaba viniendo arriba, Meret, las cosas claras. Las cosas muy claras. Se estaba viniendo arriba. Y la cláusula, quitársela un 40%. Un 40% quitarle la cláusula. Es que la cláusula en realidad es clave quitársela, pero cuesta mucho quitarla, ¿eh? La cláusula es algo que cuesta mucho de quitar, tío. Bueno, vamos a intentar dejarlo en un... Estaba en un 80%. Vamos a seguir dejando la cláusula igual. Y ahora intentamos negociar otra vez y vemos si se puede hacer algo. Y tenemos aquí a la central del Inter. Que... A ver, ¿cuánto nos cuesta? Ah, nos cuesta el valor de la cláusula. Ah, vale. Pues bien. ¿Se puede bajar la cuota de traspaso? Sí, se puede intentar bajar. Vale, pues eso es lo primero que vamos a hacer. Y ahora negociaremos ya otras cosas. Vale, pues listo, listo. Vamos a continuar. Y vamos a ver si acabamos trayendo a un central o no. La verdad es que un central viene bien. Porque tenemos a Matip, tenemos a Debrich. Y tenemos a Lovren ya con 78, ¿no? Como tercer central, que es flojito. Y yo Gómez, ¿no? Que tiene 71 de media únicamente. Es un jugador con potencial y eso, pero hasta que no suba... La verdad es que la defensa es floja. Y nos vendría bien mejorarla. Partido con el Newcastle. Vamos allá, vamos a ir en modo entrenador contra el Newcastle, ¿sí o no? Porque tenemos ahí el Crystal Palace, que yo creo que llegamos sobrados. El Crystal Palace está en 44, el ranking de clubes. Y Newcastle en el 98, así que... Todo queda dicho. Vamos allá, vamos a enfrentarnos a Newcastle en modo entrenador. Y a ver si conseguimos ganar. Yo espero que sí. Yo espero que sí. Además, ahora hemos mejorado muchísimo el espíritu de equipo con... Con el señor Coutinho. Y eso es algo que nos va a venir muy bien. Oxlade Chamberlain va a entrar aquí en la derecha. Robertson podría entrar en el puesto de central. Bueno, Tete va a entrar aquí de lateral. Robertson puede entrar de central. Karius va a entrar en la portería. Y veis que ya el espíritu de equipo es bastante más alto de lo que era antes, ¿eh? Pero bastante, bastante. Mieler de centrocampista tiene 78. Vale, interesante saberlo. Y después... Pues no, voy a tocar mucho más. Flanagan debería de salir ya del equipo. Debería haber salido hace tiempo. Y voy a poner por aquí a Grugic. Que, si puedo, le voy a dar minutos en esa segunda parte. De hecho, creo que es un partido para que juegue Borja. Es un partido para que juegue Borja. Y para que juegue Grugic y Asensio. Los dos juntos en el campo. Yo creo que esto puede ser espectacular. Yo creo que esto puede ser espectacular. O no. A lo mejor no, pero yo creo que sí. Yo creo que sí que puede serlo. Vale, 76 el espíritu de equipo ha bajado mucho quitando a Coutinho. Pero bueno, ese es lo que hay, tío. Coutinho, pues no va a jugar siempre. Y Grugic es un jugador que ahora se va a quedar en el equipo. Y en principio le va a quitar el puesto a Wijnaldum, ¿no? Va a hacer la función de Wijnaldum, ¿no? Va a hacer la función de sexto centrocampista. Es el último, ¿no? Es la última opción, ¿no? Wijnaldum. Y ahora esa última opción va a ser Grugic, ¿no? Y a Grugic sí que le voy a intentar dar más minutos a Wijnaldum. Porque es un jugador joven. Es un jugador que puede subir de media y todo eso, ¿no? Y me gusta más poner a un jugador joven que a un tío de 26 años que... En cualquier momento va a empezar a bajar. O no va a bajar, pero tampoco va a subir, ¿no? Bueno, entramos aquí. Estamos ya aquí en el partido. Y vamos a ver qué conseguimos. Ahí está Borja con Chamberlain. Borja de nuevo. Borja con Asensio. Pues ya está. Ya está. Hemos empezado el partido perfecto, ¿no? Gol en el minuto 7. Y ya está. Ya estamos por delante. Borja ahora de nuevo con Mané. Gol de Mané. Qué destrozo. Qué destrozo. Doble asistencia de Borja Mayoral, ¿eh? Muy bien. Ha entrado muy bien al partido Borja. He hecho bien. He hecho bien en ponerlo. Ha dado dos asistencias ya. El tiempo que lleva. Mané con Borja. Borja, Borja, Borja. No sé qué ha intentado ahí. Ha tirado. Pues el tiro ese parecía un pase. Parecía un pase por la dirección. Bueno. Asensio. 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 La pierde. Y es en Newcastle el que sale ahora. Sin llegar a nada, la verdad. Mané con Borja. Mané de nuevo. Robertson. Robertson. Que la va a poner. Y es corner. La va a poner Asensio. 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 No remata nadie. Robertson el rechace. Tete. Grugic. Gol de Grugic. Que ahí está. El doble centro. El doble centro de campo ese que tengo ahí formado con Asensio y Grugic. Es una maravilla. Es una maravilla. Sin duda. Y también. También Kahn. Joder. También Kahn lo hace bien. Mané que la pone ahí. No llega a nadie. Pero da igual porque el partido está a 0-3. Está decidido. Lo siguiente. Puede ser perfecto. Está siendo un partido perfecto. La verdad. No se le puede pedir nada más. Un gol de Asensio. Un gol de Grugic. Dos asistencias de Borja. Una asistencia también de Tete. Que lo he puesto por delante de Klein. Oye. Pues. Muy bien. Muy bien. La verdad. Vamos a ver la segunda parte. Que espero que sea mejor. No. Mejor no va a ser. Pero bueno. Igual. Me conformo con que sea igual de buena. O casi. Mané. 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 Madre mía. Qué carrera de Mané. Qué centro y qué gol de Oxlade. Chamberlain. Que marca el cuarto. Cuidado. Cuidado. Cuidado con cómo está el partido. 0-4 ya. Uf. Buena parada ahí de Karius. Ahí tiene Borja. ¿Cómo que? Bueno. Conexión perdida. Molesta. Molesta un poco que se pierda la conexión. Pero bueno. ¿Qué voy a hacer? Ahora mismo tampoco me puedo conectar. Borja. 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 Que la pierde. No pasa nada. No pasa nada. Voy a programar. Algún cambio ha sido fuera de juego eso. Y de hecho creo que si no ha sacado aún. Los cambios se van a hacer. Borja ha hecho un buen partido. No sé si dejarlo. El problema es que está muy cansado. Lo estáis viendo ahí. No sé qué hacer. No. La verdad es que no sé qué hacer. Es que en realidad voy a sacarlo. Me gustaría dejarlo para que marcas algún gol. Pero viendo cómo está la situación y viendo lo cansado que está creo que es mejor que salga. Vamos a quitar aquí a Matip. Vamos a poner a Lovren. Que bueno. Lovren en principio quiero que salga en este mercado de invierno. O no. Realmente no quiero que haya muchos cambios en el mercado de invierno. Por eso no quiero que... Aunque Lovren haya bajado ya y tengamos la posibilidad. Porque tenemos un buen presupuesto de fichar un central. Yo creo que lo mejor es fichar un central ya de cara a la próxima temporada. Y que Lovren salga ya en la próxima temporada también. Yo creo que el único fichaje que vamos a hacer va a ser si Wijnaldum sale. Porque vamos a tener mucho dinero. Y en ese caso sí que se podría intentar fichar algo top. Algo tocho. Para intentar clasificarnos para la Champions. Esta temporada. Ojo, mané, mané. Eso que ha sido... No ha sido nada. Pues bueno. No ha sido nada. Estamos en el final del partido ya. Y ahí está. 0-4 victoria. Contundente. Y ha salido bien, tío. Ha salido muy bien, de hecho. He puesto una alineación con varios jugadores jóvenes. Espero que han respondido perfectamente. Tete ha hecho un buen partido. Robertson no ha parecido mucho. Pero bueno. Grujic ha hecho un buen partido. Asensio. No hay nada que decir de él. Oxlade-Chamberley también ha hecho un buen partido. Mané también. Y por supuesto, Borja con esa doble asistencia. 4-0 y un resultado muy bueno. Sí. Un partido muy, muy bueno. El Chelsea gana. El City empata. El United empata también. El Everton empata. Y el Arsenal gana. ¿Cómo estamos? Segundos. No, terceros. Seguimos a 2 del United. Y a 8 del City. Que el City queda lejos aún. Estamos ahora mismo un punto por encima del quinto. Es que estamos muy pegados, tío. Estamos muy pegados y no hay que fallar nada. Miller baja. Pues al final no iba a ser mala idea fichar a Gosens. No, al final no iba a ser mala idea fichar a Gosens. Creo que voy a interrumpir las negociaciones con estos jugadores. Sé que Mere puede llegar gratis. Bueno, igual ficha Mere, ¿no? Joder, es que Mere puede llegar gratis, tío. Es que... Que llegue gratis Mere vendría muy bien. Y lo que podríamos hacer es ceder a Joe Gómez. Así no venderíamos a ningún jugador. Creo que esa va a ser la jugada. Además, Joe Gómez ha jugado 3 partidos únicamente. Ha jugado poco, pero es que con 71 de media poner a este jugador es jugársela. Sinceramente. Vamos a poner a... A este, como he dicho, a Joe Gómez cedible. Y vamos a ver, tenemos una oferta por Haria. Ojo. Vale, vamos a negociar con esa suelo. Y 85%, venga. Vamos a intentar que Haria salga cedido. Y tenga los minutos que... De los que no puede disponer en mi equipo. Con Mere se ha llegado a un acuerdo. Vamos a ver si podemos negociar algo más. Le podemos seguir bajando el sueldo, pero vaya. Yo creo que es más importante quitarle la cláusula. 35%. No le vamos a poder quitar la cláusula. Eso sí, vamos a intentar subirsela. 85%. Venga, 85%. Y este jugador, no. Este jugador no lo voy a fichar por las circunstancias. Si estuviésemos en el mercado de verano, no me lo pienso. Pero estamos en el mercado de invierno, y es lo que he dicho antes. No quiero... Quiero intentar alcanzar el realismo, digamos. Y si ficha a este jugador, no... De realismo vamos a tener poco. Aquí no hay nada nuevo, ¿verdad? No parece. Así que... Nada, no nos queda más que esperar a que Wijnaldum salga. Wijnaldum está transferible, ¿no? Eh... Sí. Wijnaldum está transferible. Pues nada, esperar, como te digo, a que llegue una oferta. Si llega también por Joe Gómez que salga cedido, traemos a Meret. Y si Wijnaldum sale, deberíamos pensar en un fichaje tocho. Porque Wijnaldum va a salir en mínimo 20 millones. Más los 30 y pico que tenemos, sería unos 50 y tantos millones, ¿eh? Con eso podríamos hacer, yo creo, un fichaje top. Y yo creo que la posición a reforzar sería la del delantero centro. Yo creo que la posición a reforzar sería la del delantero centro, como digo. Eh... Sturridge saldría también, en ese caso. Es que, claro, Sturridge en ese caso también saldría. Y deberíamos traer un delantero tocho. Pero es que, claro, traer un delantero tocho en el mercado de invierno... Es que... La situación es complicada, ¿eh? No es fácil, no es fácil. No es fácil para nada la situación. Vamos a poner a Salah en la banda izquierda. Porque... Eh... Bueno, no por nada de especial. Sino porque estoy viendo que Mané lleva varios partidos ya y está un poco cansado. Vamos a sacar a Joe Gómez aquí en defensa. Que estaba jugando un poco, pero mira, pues... Va a tener su oportunidad ahora, ¿no? Vamos a sacar a Karius. En el centro del campo falta ahí alguien. En el centro del campo... ¿A quién sacamos? Eh... Podría sacar a... Podría sacar a Wijnaldum. Pero tenemos intención de que Wijnaldum se vaya. Así que voy a sacar a Grugic. Y con esto... Yo creo que nos vamos a ir al partido. Y vamos a ir a por la victoria. Sí. Y vamos a ganar. No solo vamos a ir a por la victoria, sino que vamos a ganar a Crystal Palace. Yo voy a 22 minutos. Último partido. Último partido del episodio contra Crystal Palace. Que acaba con victoria 1-0 y ya está. Echel si gana. ¿Alguien ha fallado? ¿Alguien ha fallado? ¿El United ha fallado? ¿El United ha fallado? ¿Estamos empatados? Sí, estoy por encima de United. Y estamos segundos. Oye, empezó bien la cosa. Después se vino abajo. Y de nuevo parece que vuelve a subir. Con ese cambio de capitán hemos vuelto a subir. Y seguimos a 8 del City, pero por lo menos estamos ya en la segunda posición. Que como he dicho antes, el objetivo yo creo que va a ser asegurarse la Champions. Nuevo apodo para Asensio, la Cobra. Vale. Vale. Si tú lo dices, pues vale. Y nada más, vale. Vamos a ver, hay algo aquí. Hay novedades. Novedades que yo creo que ya veremos en el siguiente episodio. Espero que os haya gustado este episodio. Vale, ya sabéis que si es así podéis dejar un like. Y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós. Adiós.